¿Cómo se afronta la cita electoral? Y de verdad queremos llevar a cabo un proyecto de país, es necesaria la participación, es necesario que cada persona se movilice, es necesario que las personas sean conscientes de que con su voto pueden decidir cuál es el rumbo, el futuro que nos va a regir a todos los españoles y españolas y por tanto, además el día parece que acompaña, que no es propicio para ir a la playa, que no es propicio para salir y aún así, pues todas las familias tengan los planes que tengan para este día. Yo espero que cuenten con la visita al colegio electoral para depositar el voto y bueno, desear que la jornada transcurra con toda la normalidad y estaremos todo el día pendientes de esos avances y de esos resultados que se van dando poco a poco, pero lo importante será cuando sea el recuento final y espero que mi partido, el Partido Socialista, pues pueda celebrar hoy unos buenos resultados. En lo personal supongo que transcurra en repetir, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bueno, las dos de la lista para el Congreso yo creo que sí, que evidentemente yo tengo las expectativas de repetir y sobre todo teniendo en cuenta que ha sido una legislatura muy breve, pero una legislatura donde se han hecho grandes cosas, grandes temas que se han aprobado en el Congreso de los Diputados, que no se han podido llevar a cabo porque al final no ha habido un Gobierno y por tanto con muchísimas ganas de retomar ese trabajo, de retomar todas las proposiciones, todas las mociones, todas las preguntas que han decaído y que se han quedado ahí en el camino y seguir avanzando en todo el trabajo que teníamos planificado desde el Grupo Parlamentario Socialista. Así que cuando llegue ya no vamos a tener periodo de adaptación los diputados. Ya tenemos los diputados y diputadas bastante tarea avanzada que vamos a retomar y que desde luego lo haremos con toda la ilusión y con todo el peso de la responsabilidad que supone saber que estás representando una provincia, que estás representando a tantos ciudadanos y ciudadanas que han puesto una expectativa en ti y que tienes que responder. Solo a quienes te votan, a todos los ciudadanos y ciudadanas, quienes te hayan votado, quienes no te hayan votado, porque es necesaria la adopción de medidas importantes, de medidas valientes para transformar y para hacer que este país vaya bien después del sufrimiento que ha traído la crisis y del sufrimiento que han tenido todas las familias. Muchas gracias.